Hola, somos Dorian y Corian de Huancayo y hemos venido a cumplir el Miski Reto, que consiste en hacer tres guainitos en un minuto. Alelí, alelí, qué bonita flor eres. Barrio Piñonate, plazados de Mayo, avenida es un lugar que tú bien lo sabes. Barrio Piñonate, plazados de Mayo, avenida es un lugar que tú bien lo sabes. Hasta los buquiales secos, suelen flotar al verte muy triste. No llores más por Rioncito, que de este amor hay que ser fuerte.